Hola, ¿cómo estás? Contigo hace rato quiero hablar Solo algo te quiero preguntar Espero que hables con sinceridad Hola, ¿cómo estás? Me tienes confundido ni en verdad Espero que hables con sinceridad Dime si es que me quieres tener Escúchame, me tienes confundido tu comportamiento Cuéntame lo mismo, dime qué ha sucedido Cuéntame un motivo, una razón o un por qué no me tratas lo mismo Cuéntame por qué has cambiado, si se te acabó el abogón Mejor háblame claro, por ahora mírame a los ojos por favor No te quedes callada, cuéntame qué pasó Dime qué ha sucedido, cuéntame un motivo Una razón o un por qué no me tratas lo mismo Mejor te has cambiado, si se me ha sonado No ha razón solamente, tú me estás engañando Hola, ¿cómo estás? Contigo hace rato quiero hablar Solo algo te quiero preguntar Espero que hables con sinceridad Legal Hola, ¿cómo estás? Me tienes confundido ni en verdad Espero que hables con sinceridad Dime si es que me quieres creer Por favor, piénsalo bien Si alguna vez se daño, ¿verdad? Perdóname, hey, tú ya no sé qué hacer Para que estés en mí, si cada vez me activas Solo buscas cómo alejarme Si tú has cambiado y esto a mí me está matando Al igual que la indiferencia que me das a diario No sabes qué me da cuando te veo pasar Intento hablar contigo pero siempre me ignoras Por favor, dime cómo puedo hacer Para volver a tener Sé que todavía me quieres Hermosa, no te quiero vender Princesa, piensa bien Juro no volver a fallarte Hola, ¿cómo estás? Contigo hace rato Mejora Solo algo te quiero preguntar Espero que hables con sinceridad Legal Hola, ¿cómo estás? Me tienes confundido ni en verdad Espero que hables con sinceridad Vesas que me quieres terminar Oh Yo dono Street Lion Lanza Positive Vibration Juro La, 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 la Oh La, 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 la Yeah, yeah Oh Oh Juro Lle, ¿cómo estás? Juro Lle, ¿cómo estás? Yeah Yeah Lle, ¿cómo estás? Juro Lle, ¿cómo estás? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video